El molino del viento, el molino del viento, dice que indonesa la gente de Venezuela, cada día somos más, cada día somos más, Guatemala, la República Dominicana, ahora Venezuela, ahora falta aquí, la gente de Ecuador, dice, ¿vienes, vienes? Vienes, 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 vienes. Vienes, 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 vienes Arriba las botitas, arriba las botitas, como dice, como dice, 1, 2, 3, 4, y esto es, 2, 3, 4, y esto es, Es una buenísima luna. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Vale, 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 vale. Así es, bien es amor, bien, bien. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¡Mira lo más que chula que a mí me seguimos bailando por el funderita! ¡Ahora la compañera! ¡Y ahora! ¡Y ahora la compañera! ¡Gracias!